Inla Kesh, te reconozco, valoro y respeto. Viernes 9 de marzo del 2018. Tenemos el día del perro autoexistente, Kan Og, el kin 30 en el Solkin, de los 260 kines. Definimos para sanar, realizar aquello que hemos postergado, siendo leales a nuestro camino. El perro Ok es el sello maya número 10 de los 20 sellos sagrados mayas. El perro nos recuerda la lealtad, el amor incondicional, los compañeros de camino, amar con un corazón abierto. La única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas, no hay otra. Ahora más que nunca, ser leales a nuestro camino. La mayoría hacemos lo que consideramos normal. Normal no viene de correcto, viene de la norma de la mayoría. Nos enseñan a ser leales a los demás. Es muy noble, muy hermoso. Sin embargo, si esa persona o grupo que eres leal, tiene un camino torcido, por lealtad, vas a seguir el mismo camino. Como si todos se están tirando al precipicio, y pues como todos lo hacen, ahí voy. Por eso a menudo se puede sentir el camino solitario. Se puede sentir, puede uno sentir soledad, pero la soledad no es sentirse solo, es estar vacío. Aprender a caminar nuestro camino y nuestros compañeros de camino cada vez se acercan más. Esas personas que vibran similar a nosotros con las cuales podemos compartir. Y es por eso que estas herramientas en esta onda encantada de la mano, del internet, redes sociales, como todo, como cualquier herramienta. Depende del uso que le des, pero si las utilizamos, podemos realmente comunicarnos y compartir, porque a veces estamos en distancias lejanas. Y a menudo compartimos con las personas que están cerca de nosotros, porque es lo que tenemos cerca. Pero a menudo nos damos cuenta que comenzamos, que a lo mejor no vibramos totalmente, pensamos diferente, diferentes valores. Pero nos juntamos porque son las personas de alrededor y bueno, si así lo haces, está bien. Porque personalmente me di cuenta que me gusta compartir con personas que tengan una vibración similar, que les guste el autoconocimiento, este camino. Y estas herramientas nos ayudan a conectarnos, pero evitar apegarnos a las personas, crear relaciones codependientes. Porque la mayoría de las personas, con tal de no estar solas, están en relaciones tóxicas. No se autoengañan y dicen que no, pero la mayoría ya no desea estar ahí. El compartir, el perro es compartir con un perro porque lo quiere hacer, ama hacerlo. Es una bella manera de compartir cuando amas y lo más valioso que poseemos es el tiempo en nuestras vidas, a quien se lo gritamos. Es el mayor regalo que les puedes dar el dinero, para mucha gente el dinero. Pero una persona que te da su tiempo, te está dando su vida. En sombra, el perro, la tendencia de este sello, ser dramáticos, cómodos, controladores, posesivos. A menudo podemos confundir amor con control, con posesión. Prestar atención a los celos, principalmente. Los celos es una emoción densa. Es miedo. Entonces, prestar atención. Muchas personas son tan celosas de que miedo como me vayan a quitar a esta persona. Alguien más, ¿no? Y se vaya a dar cuenta. Y lo que más hacemos, o sea, pensamos que con esos celos ya se va a arreglar todo. Solamente se densifica todo más porque es la vibración. Recuerda que todo es vibración. Entonces, estás vibrando bajo, vas a traer lo mismo. Estás en una relación y eres celoso, celosa, y lo niegas todavía, aunque te dicen, pero todo mundo sabe. Tú lo sabes adentro. No podemos cambiar algo que no reconocemos. Y parte del propósito de estos videos es el hacernos consciente de las sombras. Porque como nos han enseñado que las sombras son malas, nos han enseñado a negarlas, a reprimirlas. Controla nuestras vidas por no reconocerlas. Si eres celoso, bueno, si soy celoso, ya te das cuenta, salgo al respecto. Si soy muy iracundo, si soy etcétera, todos tenemos sombras. El tono cuatro. En numerología maya, los cuatro puntos, es el tono autoexistente. Kan en maya. Con el tono autoexistente definimos. Definimos, hay situaciones que postergamos. Especialmente en esta onda encantada de la mano, dejamos para otro día. Realmente, ¿qué has postergado que realmente es tiempo de definir? ¿Algún trabajo? ¿Alguna amistad tóxica? ¿Alguna relación? Cerrar ciclos es muy importante. Evitar autoengañarnos. La vida pasa. Hay personas que han estado en relaciones por muchos años, pero cuando van a comer ya ni se hablan. Ya como que es mecánico, lo tienen que hacer. Ya no quieren estar, pero como nos han enseñado a estar con alguien toda la vida. Nacimos solos y nos vamos solos. Es muy lindo las relaciones, nos enseñan. Pero aprender a estar bien con nosotros mismos y cerrar relaciones que solamente ya terminó su ciclo. Nos enseñaron toda relación, nos enseña algo. Ese es su propósito. No es hacernos feliz. Todos somos almas gemelas. Nos han enseñado en las películas. Hay un alma gemela. Alguien que es igual a nosotros, que piensa igual, que siente igual. No podemos casarnos con nosotros mismos. Y qué aburrido. Todos somos uno, pero somos diferentes de alguna manera, diferentes niveles de conciencia. Definir, prestar atención a las bases, las bases sólidas como una pirámide es el 4. Las personas con este tono tienden a ser muy autosuficientes. Saben cerrar ciclos en luz, en sombra, les cuesta. Nos guía Simi, el glifo maya número 6, el poder de la muerte. Wow, hasta escucharlo, ¿verdad? La muerte, cuando sale la muerte. Yo recuerdo hace años... Wow, estoy hablando del 96, 97. Me interesaba todos estos temas mucho, pero cuando se daban lecturas, que alguien hacía una lectura y eso realmente me daba como miedo. Porque sentía que me iban a decir algo que a lo mejor no me iba a gustar y mejor no lo quería ni oír. Y luego decía, ¿y para pagar para eso? Entonces, lo evitaba, sin embargo, hubo una vez una persona que me dijo, ¿sabes qué? Te voy a hacer una lectura en ese tiempo, era del tarot. Y bueno, ok, perfecto, ¿no? Accedí. Y yo todavía como pensando, híjole, que no vaya a salir algo así que me diga. Y en ese momento sale la muerte, me acuerdo perfectamente, nunca se me va a olvidar. Y la muerte realmente es el soltar, es el desapego, ¿no? Y cuando salió yo, cuando vi la muerte, luego, luego hasta sentí así como que se me enchinó, o sea, se me erizó la piel. Como algo malo, ¿no? Y ella así como que notó mi ansiedad, ¿verdad? Y me dice, va a haber un gran cambio en tu vida. O sea, tienes que soltar. Y yo como, pero a ver, ¿qué? 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 Y en ese tiempo yo estaba, estaba, tenía un negocio de productos ecológicos. Pero era un negocio, entonces estaba mucho en las ventas y en esas cosas y en el dinero, estaba poseído por el dinero. Pero en ese tiempo yo sentía que la felicidad era el dinero. Porque pues con mucho dinero podías comprar todo y todo eso, pero no me daba cuenta de la conciencia. Bueno, me lo dijo y se me quedó muy marcado. Pues me dice, va a pasar algo, es muy probable que a lo mejor, o sea, tengas que desapegarte y soltar y aceptar. Bueno, se quedó. Unos meses después, el negocio, los distribuidores que eran de Estados Unidos, cerraron. O sea, que ya no tenía producto para manejar y todo, y tuve que empezar de cero. Y me acuerdo de la muerte. Pero más que nada era soltar, porque me negaban, ¿no? Entonces era como, pues yo estaba ya generando dinero que aquí en México consideras bastante bueno, ¿no? Por mes, cinco mil, seis mil, siete mil dólares mensuales. Aquí en México en ese tiempo, para mí solo, pues era maravilloso, ¿no? Ahora creo que gano eso como al año, así mes que menos. Pero bueno, todo muy bien, soy más feliz. Tenía mucho estrés, muchísimo estrés, o sea, por mantener ese estilo de vida. Dos celulares, traje, carro de lujo, de ocho cilindros, todavía quedado. O sea, así me entiendes, vendiendo productos ecológicos de la ecología y yo gastando. Pero bueno, la inconsciencia peor. Y es el desapego. Desapegarnos, soltar, aceptar lo que vivimos. No luchar contra lo que vivimos. Es una de las mejores maneras para sufrir. La mente se niega y lo que estás viviendo no lo acepta. Y te comienzas a decir, es que estabas mejor antes. Y mira, ¿y dónde te has puesto? Y bla, bla, bla. Entonces, sufrimos, aceptar. Cambia lo que puedas sentir, lo que no, acéptalo y soltar. Esa relación, también estamos hablando de cerrar ciclos, ese trabajo que ya no te vibra, etc. Hazlo realmente, vive. Si no sueltas, es muy probable que transites una crisis, se transite una crisis. Sin crisis no hay entendimiento. Y las crisis se dan porque es una manera de la creación del gran espíritu de hacernos ver de una manera más fuerte que tenemos que hacer un cambio. Durante las crisis vemos todo diferente y toda crisis trae un regalo. No lo vemos en el momento, pero así es. Aceptar, fluir. Continuamos en la onda encantada de la mano. Estamos en el peldaño número 4. Nos los marca el tono 4. Y la mano nos recuerda nuevamente sanar. Es la sanación, sanar esas heridas de la infancia. Realmente perdonar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a todos. En mi caso, mi familia, especialmente, tengo cuatro hermanas. Ha sido todo nada fácil, ¿verdad? El poder mejorar, tratar de mejorar la relación. Y es la prueba más fuerte y prolongada que tenemos, pero perdonar a todos. Sin perdón no hay sanación para sanar esas heridas de la infancia. Realizar aquello que hemos postergado, que hemos dejado para otro día. También el autoconocimiento, esta información nos ayuda a reflexionar, a conocernos más. Porque se nos ha enseñado a reprimir las sombras. Es parte del control, ¿verdad? Y cuando no las reconocemos, no son malas, encierran el mayor potencial de luz. Pero a no reconocerlas nos hacen reaccionar. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, a conocer más acerca de tu propósito, tus dones, desafíos, cómo integrar tu dualidad, visita factormaya.com, archivo pdf y video. Y la única red social que utilizo es Facebook, Kamanik Balam. Así me encuentran si desean compartir más información que nos ayude a elevar nuestra vibración. Gratitud infinita por su atención, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Ayun Hunapkú, Eva Maya, Emma Ro.